Me llamo Mierdalal y al parecer sufro de diarrea exclusiva Diarrea exclusiva, eh? Que me dicen doctor sonrisas es porque hago reir a la gente Si entiendes, no? No, por favor, a mi no, porque... Como yo tengo diarrea exclusiva, ya saben, puedo hasta morir Animate, porque para eso estas aquí con doctor sonrisas No, por favor no, por favor no No, por favor no